Esta semana abrió sus puertas al público el nuevo Evais Dubita. Usuarios de este centro médico se mostraron muy felices ya que han esperado por más de 17 años para contar con una infraestructura que cumpla con todos los requerimientos que la población necesita. Es realmente histórico, unas instalaciones muy esperadas tanto por nosotros como por la población en general de Bahía Ballena. En lo personal me satisface mucho. Está muy especial, demasiado bien construido. Y para la comunidad es una bendición, a pesar de que hace muchos años se estaba luchando para ver este evento tan bueno. Mire, esto es una excelencia. Esto es un Evais que por muchos años se ha estado esperando. Y de verdad que para el distrito de Bahía Ballena y los alrededores también, pues significa mucho. El trabajo ha sido ardo por parte del Área de Salud de Osa, Caja Costarricense del Seguro Social, Asociación de Desarrollo y otras organizaciones comunales que han trabajado fuerte para lograr una obra constructiva de esta magnitud, con un costo muy elevado para el beneficio de todos los usuarios. Y esperábamos, la verdad, con ansias que se viera esto, verdad, pues las otras instalaciones estaban en demasiado mal estado, verdad, de hace rato. Este lugar se ve que está creciendo mucho. Se necesitaba como un Evais más grande. Hay muchas personas, a veces ya no habían espacios. Y para la comunidad de Uvita y de Bahía, que sea así tan hermoso, tan grande, porque sí se ocupaba uno como se debe, verdad. Y aunque la obra no está completamente lista, ya que faltan los parqueos, la comunidad hoy celebra el hecho de tener un nuevo Evais a la altura que los usuarios merecen. ¡Gracias! ¡Gracias!